¿Preguntarán qué hago aquí? Hoy les traigo esta sección que se llama Pinta el Mono. ¡Qué rico! Lo van a pintar aquí. ¿Los clases de sexualidad? Me preguntaba Yakuta que si iba a haber como clase práctica. No, no, pero no. No, es pura teoría práctica de cómo. No, no, hoy es teoría dinámica, pero otro día les doy clases. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Macha! Como estamos en esto de América Cruz Azul, aquí los va a estar apoyando en Cruz Azul Jan. Me llamo Jan mucho gusto. Y Ross. Y Ross. ¿Cómo es? Eri, vente para acá. Sí, tú vas a ver. Tú eres parte de acá del equipo americanista. América va a estar Eri y Beto apoyando. ¿Cómo tiene que ser? ¿Apoyando? ¿Qué me va a estar apoyando? A Yakuta. De lo que se trata, tengo aquí unas tarjetitas con palabras sexuales. Al que le toque va a hacer dibujo aquí. Su equipo va a tratar de adivinar qué está dibujando y entre más... Cruz Azul. Vamos a charse. Que empiece azul. Bueno, los líderes, sí. Aquí a ver. A ver si es cierto. ¡Venga, Lupillo! ¡No, no, no, no! La primera. ¡Venga, Lupillo! ¡No, hombre! Saca tus artes de maestro, venga. No, no te creas, no la enseñes porque luego la van a ver. ¿Te las enseño? ¿Cómo estamos dibujando? A ver. ¿Qué condón tan raro, Lupillo? No manches. No tiene ni la boquita de abajo. Una cama. Son los que pide. ¿Qué? ¿Una cama? Sí. ¡Júntoma! Siguiente, siguiente. ¡Diez segundos! ¡Sigue, sigue! ¡Diez segundos! A ver, lo tiene siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un muñeco, un controlador, un... ¡Ceo! ¡El mascoto de la América! ¡Un pato! ¿Qué fue? ¡Era la esposa! ¡No, no, no! ¡Era la esposa! ¡Era la esposa! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Una pistola! Eres tramposo, eso es lo que tú eres. Sí, sí es tramposo, sí es tramposo. Una vela. Una vela aromática. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, expliqué! Una vela aromática. Espérame, 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 porque está escupiendo algo, ¿no? O sea... ¿Sí? ¿Por ahí? ¡Ay, que está escupiendo! No sé, vi unas gotitas. ¡Otra! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! En trazos. A ver, vamos a ver. El nivel de brazos que tienes. Venga, por favor, el adjunto para crear tu equipo. Empieza. A ver, agarra uno. Ahí está Ro. Ahora, del otro lado para que no se haga trabajo. ¡Ya! ¡Ya, vamos Ro! ¡Ya, Ro! A ver si se ha tocado la calidad. No, no se ha tocado. Un tren. Un tren. A ver, ponte un adjunto. Un trencito, la 100. ¡Eso! Pero... Pero es... ¿Cómo? Kamasutra. Bikini. ¡Ay, lo pillo! ¡Ropa interior! ¡Venga! ¡Venga! Lo pillo, eso ya salió del Kamasutra. Allá. Venga, la otra. ¡Otro brasier! ¡No! ¡Altifaz! 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 ¡No, no, se acabó! ¡Papimbo! ¡No, no, no! A ver. Ahí está ya. ¿Estás listo, Erika? No. Saca papelito. ¡Rifale! Erika, el tiempo. A ver, corre el tiempo. Ahora. Un sillón, un sofá. ¿Qué es eso? Lápiz labial. Lápiz labial. Labio, besos. Boca, sexual. Besos. Eso, besos. Besos, besos. Besos, besos. La que sigue, la que sigue. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí puede, sí puede! ¡Sí se puede! ¡No, no se puede! Espérame, espérame. ¿Una locomotora? No, espérame. Está saliendo humo. Vapor. La secadora del pelo. ¡Ah, caray! Espérame. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¡No! ¡Motel, motel! ¿Le está llegando? ¿Cómo? ¡Aceite! ¡Spray! ¡Ya se fue! No, pero tenés todo. ¿En el de aquí, en el encontronazo? Uno, uno, ¿no? Bueno, vamos a deportología en lo que decidimos quién va ganando. ¿En el de aquí o uno? ¡Mita!